Ok, buenos días a todos los estudiantes, arquitectos y público en general que nos acompaña este día. Bueno, para conmemorar el 1 de octubre que fue Día del Arquitecto, Día Nacional del Arquitecto, en el marco de la celebración hemos invitado al arquitecto Marco Antonio Aguirre Fiego para que nos diera una conferencia acerca de arquitectura conalemporánea. Voy a leer una breve semblanza del arquitecto. Bueno, es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado en 1975, tiene grado de maestro por la Universidad Berito Juárez de Oaxaca en 2002, fue profesor de arquitectura también en la UAPJO por 31 años de 1975 a 2006, fue director de la Escuela de Arquitectura de la UAPJO de 1978 a 1979, es miembro correspondiente del Seminario de Cultura Mexicana desde 1994, fue presidente de la Corresponsabilidad de Oaxaca perteneciente al mismo Seminario de Cultura Mexicana de 2008 a 2010, recibió en 2008 la placa de honor de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana por su labor como arquitecto, fue coordinador editorial de la publicación bilingüe y indexada Horizontes Revista de Arquitectura de agosto 2009 a abril 2014, y es autor de libros de diversos géneros, como el que nos va a mostrar hoy, que es una pieza única en este género, que habla de arquitectura contemporánea después de los años 50 en Oaxaca. Bueno, pido un fuerte aplauso para el maestro de la arquitectura. Muchas gracias. Le agradezco a la arquitecta Gloria Ramírez la invitación que me ha hecho para estar con ustedes, y obviamente a ustedes por estar presentes. Este libro que hoy les voy a presentar se debe a que la arquitecta Francia, Ramírez, me dijo, me pidió que les hablara de arquitectura contemporánea. Y hay que tener en cuenta, al tocar este tema, que la arquitectura contemporánea de Oaxaca surge influida por la arquitectura contemporánea del centro del país, de la capital, de la Ciudad de México. Y a su vez, esta última surge bajo influencias internacionales, principalmente de los países más desarrollados, como son los países europeos, los Estados Unidos y Canadá. Pero, para el caso concreto, de ustedes que se están formando como arquitectos, es importante conocer la arquitectura contemporánea, porque no se puede partir de cero. Y por eso, la preocupación de investigar qué sucedió aquí en la localidad, en esta materia. Este estudio, que se intitula La arquitectura de Oaxaca en la segunda mitad del siglo XX, es un estudio en el cual analicé 110 obras, siempre con el criterio de buscar las obras más relevantes, más importantes, las prototípicas. Que, para este estudio, que comprende un periodo entre 1950 y el año 2000, lo dividí en cuatro etapas, que son la primera, la etapa de los ingenieros, que más o menos abarca de 1950 a 1954. Esa es la... Porque aquí en Oaxaca, en esos años, aún no había arquitectos. Sí había ingenieros y algunos maestros de obra muy destacados que se dedicaron al diseño arquitectónico. La siguiente etapa es la de la fundación o los fundadores de la Escuela de Arquitectura, que comprende de 1955 a 1959. 1955, porque es la primera obra que en Oaxaca realiza un arquitecto. Concretamente me refiero al arquitecto Enrique de César Tegones. La Escuela de Arquitectura se funda en 1958. Parece que en diciembre del 57 se aprobó, el Consejo Universitario aprobó esta fundación y ya en el 58 empieza a funcionar con muy pocos alumnos y pocos maestros. Y curiosamente eran más maestros que alumnos. Fíjense, ese es lo curioso de los primeros años de la Escuela de Arquitectura aquí en Oaxaca. La etapa siguiente es la de la primera generación de arquitectos. La primera generación que surge de esa escuela recién fundada. Y esta abarca más o menos los años 60. Es un periodo de algunos años. 1960 a 1970. Una década. Les repito, estas consideraciones son artificiales porque son simplemente para organizar la investigación. Y la última etapa que considero en este estudio es, le llamo las producciones convergentes. es decir, cuando aparte de los arquitectos que ingresaban de la Escuela de Arquitectura Local llegan arquitectos formados en la UNAM, formados en Puebla, en Guadalajara, en fin, en todas partes. Inclusive es una etapa en la que llegan a intervenir aquí en Oaxaca arquitectos de mucho prestigio de la Ciudad de México. Bueno, así es como está organizada. todos conocen el estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos porque justamente se realiza en el periodo en el que este personaje es gobernador de Oaxaca. Y está a cargo de esta obra el ingeniero Luis Álvarez Varela. Esto se realiza en 1950. Ahora les voy a decir todo el libro está trabajado con dibujos. No recurría a la fotografía porque pues hay obras en las que hay carros estacionados, hay cables, hay botes de basura. Entonces lo más adecuado para el caso fue el dibujo porque dibujando puede uno quitar todos esos estornos. bueno y este estadio del cual creo que en la anterior se ven la no no esto es la imagen a ver la anterior para ver las plantas era muy sencillo era muy sencillo aquí está el alzado la planta del graderío y lo que había abajo del graderío que eran los lo que en béisbol se llaman los dogouts los cubículos donde están los equipos sanitarios en fin una serie de espacios de apoyo si este bueno vamos a ver otra en esos años también en los años 50 hay se construye el hotel victoria también todos saben han pasado por el hotel victoria lo realiza un ingeniero de nombre salvador martín del campo que fue el mismo ingeniero que construyó el hotel marqués del valle bueno así lucía en recién terminado porque ha tenido muchas modificaciones esta obra siguiente bueno también de esa primera etapa es este ejemplo aquí tenemos la planta del templo de la virgen de los pobres en la colonia reforma vamos a ver la siguiente en la que hay por ejemplo esta perspectiva aérea que nos muestra por primera vez un cubismo que no se había visto aquí en la ciudad y además en ese género de edificios que es el género religioso es una obra de Luis Lovato Manjarrés un arquitecto formado en la Universidad de Puebla y el periodo es entre 1952 y 1954 hay otras vistas de este mismo ejemplo ahorita las vemos rápidamente la parte del ábside y luego y luego la de la nave muy sencilla pero muy funcional estos algunos bueno Lovato Manjarrés era el arquitecto y el arquitecto siempre procura aparte de la estética del edificio la funcionalidad seguimos y como último ejemplo de esta etapa les muestro esta casa que está en la avenida Reforma y Humboldt que hizo el ingeniero Álvaro Herrera Cerda en los años a ver el tantito aquí está 1954 bueno vamos a pasar a la siguiente etapa que es la de los fundadores de la escuela sí 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 hasta donde encuentres una imagen bueno esta esta casa ya no está así esta también está en Reforma esquina con este es una cuadra abajo no me acuerdo de esta calle transversal pero este es Reforma ahí dice Reforma y Humboldt Reforma y Humboldt esta esta casa la hizo fue la primera obra que hizo el arquitecto Enrique de César y eso fue en 1955 para el señor Ángel Bello un personaje que no solamente le encargó esta obra sino muchas otras más esas primeras características del funcionalismo en Oaxaca porque se puede decir que el fundador de esta corriente aquí fue precisamente Enrique de César consistía en hacer a un lado el ornamento los volúmenes con mucha limpieza y aquí lo vemos en esta casa que con el tiempo se transformó por aquí vienen las plantas también en la siguiente vemos las plantas cuatro recámaras todo lo que tiene una casa bueno seguimos bueno esta esta casa ya no existe fue demolida hace algunos años esta la construyó el arquitecto Francisco Calderón Flores que fue el primer director de la escuela de arquitectura local o sea de la universidad Benito Juárez en ese tiempo no era autónoma y esta obra es de 1956 está en la calzada porfirio Díaz ya casi para llegar a a niños héroes porque ahí está la planta miren eran tres departamentos uno sobre el otro con dos recámaras un estudio y todos los servicios bueno también de esos años en el 58 se construyen las oficinas y el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social así lucía todavía lo pude ver así allá por 1960 hasta hasta la primera remodelación que tuvo que fue me parece que a principios de los años 70 bueno en esta obra pues no tengo el autor porque el Seguro Social tiene una jefatura de proyectos y prácticamente vienen anónimos siguiente bueno estas plantas corresponden este sigue corresponden a esta obra que está aquí abajo la de abajo que es esta la casa también ha sido remodelada se hizo una gran barda está en Juárez y Abasolo es la casa para el médico Manuel Canseco Landero se hace entre 1958 y 59 es obra de Enrique de César de Gómez hay quien ha criticado que por ejemplo estas ventanas ven al poniente y quizá eso explique la construcción de una gran barda que existe actualmente y también por las presiones del Instituto de Antropología e Historia que considera esto como parte del Centro Histórico bueno siguiente esta miren ya no está así también fue remodelada la gasolinera San Pablo esta la la diseña y se carga de ella el arquitecto Alejandro Reina Romero con paraboloides hiperbólicos que había puesto en boga el arquitecto español y mexicano Félix Candela porque se nacionalizó mexicano esta esta también es de me parece que de finales de los 50 ahí en el pie vamos a ver el año es 59 59 y con esto cerramos ese segundo periodo que es el de los fundadores de la escuela bueno ahora vamos con la primera generación los 10 años que hay ya es la de los egresados hay alguien que fue de los primeros alumnos de la escuela de arquitectura entonces no era facultad y es el arquitecto José Márquez Pérez que construyó para para un un gringo que conocían aquí como Mr. Polar allá en lo que este lo que se llama la atrasito de la calzada por Félio Díaz la Resolana creo que le llamaban ahí esta casa que está a la orilla del río muy poco conocida la que más se le conoce al arquitecto Márquez la siguiente es esta que está en Belisario Domínguez que es la casa que le encargó el médico José Luis Calleja en 1963 con todo como José Márquez trabajó con muchos años con el arquitecto de César tenía todo el estilo del maestro bueno siguiente bueno esta otra casa también es interesante de ese periodo la que mandó construir el licenciado Armando Gutiérrez Hernández en el 62 en Margarita Maza y Avenida Juárez al arquitecto de César cuando ya estaba trabajando con él un arquitecto muy muy hábil en materia de de plástica Joking de Ordórica un arquitecto de origen vasco que fue maestro en la escuela y que desafortunadamente murió en un accidente automovilístico seguimos bueno esta también es importante del arquitecto de César su letantina para el señor Joel Díaz en 1962 en la calzada Porfirio Díaz una casa muy grande una una verdadera residencia de lujo seguimos bueno una obra importantísima de César y que se ha hablado para que sea considerada ya en un catálogo de obras contemporáneas un catálogo internacional se está proponiendo el edificio de departamentos multifamiliar Santa Elena que está frente al jardín Consati en la calle Jacobo dale vuelta es una obra muy bien lograda en aquella entrevista con el arquitecto de César me dijo que era de 1963 pero ya después aclarando con su esposa resultó que era como yo sospechaba de 1960 bueno aquí enseguida vemos las plantas la planta tipo digamos porque la planta baja es de estacionamientos y ahí pueden ver esa composición de simetría de espejo es una obra en cierto modo inspirada en la de un maestro de César que fue el arquitecto Ramón Marcos que hizo un edificio similar claro de más niveles en la colonia Polanco en la Ciudad de México pero he comentado que este es mejor le quedó mejor a César seguimos bueno y luego también dentro de este género multifamiliar unos años después en el 65 realiza el edificio el Carmen se llama en avenida Juárez frente al Llano también para algunos de los señores Bellos bueno vamos a saltarnos ahorita algunos ejemplos esta es la casa que actualmente bueno esta es la casa del señor Vladimir Ocué en la colonia Reforma 1964 que ahorita ya fue Cetrán y actualmente ya es un restaurante que se llama Casa Palmeras está en Palmeras y Emiliano Zapata esta otra también de esos años 65 66 en Belicero y Domínguez a la vuelta también fue de Enrique de Cesarte para el señor Velázquez Escuerco bueno ahorita nos vamos a saltar algunas sigue esta fue de Cesarte pero ya también en ese tiempo fue el 67 ¿no? y colaboraba con él el arquitecto Rafael Ballesteros formando el Politécnico bueno seguimos esta obra es la que más le gustó al propio arquitecto de Cesarte la capilla del convento de las monjas de la Santa Cruz que está en la calle Emilio Carranza ya casi para llegar a la de por fuera no se ve porque hay una gran barda hay que hay que ingresar un ejemplo que se sale de esa tónica que él traía de la horizontalidad los ejes muy modulados esta es una obra más libre más plástica que hizo en colaboración con el ingeniero Jorge Torres Gris abajo vemos la planta que es muy sencilla pero lo importante de esto es que tiene iluminación un lucernario por todo el perímetro aparte de un domo que está en esta en la parte del presbiterio aquí punteado se ve hay un domo que ilumina esta parte pero todo el resto estas ventanitas en realidad son más ornamentales que para iluminación la iluminación es es semital pero pero perimetral gracias a que Torres Gris ideó un sistema constructivo de hacer las traves por arriba para que prácticamente de ellas cuelgue la loza bueno seguimos bueno esta ya es de Rafael Ballesteros Vizcarra 1966 para otro médico Daniel Vargas Rincón está en Margarita Maza fue muy importante Rafael Ballesteros dio clases en la universidad dio clases en la escuela de la arquitectura de la UCE murió recientemente seguimos también es de Ballesteros pero seguimos seguimos también es de Ballesteros seguimos también de Ballesteros seguimos esta es del arquitecto Octavio Flores Aguillón una una escuela un jardín de niños Esperanza López Mateos 1960 en Miguel Cabrera y Nuño del Mercado un estilo de proyecto muy diferente a base de de bóvedas bóvedas de cañón bóveda parabólica en fin era otro criterio de composición y otro criterio constructivo seguimos bueno en esos años también hubo una firma importante que fue la sociedad de Hassan Zain y Martín Ruiz Camino y esta casa está en la esquina de Juárez y Jacobo Dale Vuelta en 1963 bueno seguimos de los primeros egresados bueno del primer fueron todos los primeros egresados de la escuela de arquitectura de la universidad Benito Juárez Celestino Gómez Soto y Ernesto Pérez Puyol presentaron juntos su tesis después Gómez Soto en 1964 construye esta casa para el médico Fernando Agustillos en Humboldt 205 seguimos sí otra bueno aquí la menciono porque es una obra grande la terminal de segunda que está en el mercado de Abasto ya es de 1970 y es del arquitecto Celestino Gómez Soto ya está en muy mal estado pero porque esa zona tiene mucho deterioro ambiental seguimos otro arquitecto de la época y que trabajó también curiosamente con Enrique de Cesarte un tiempo fue 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 esta casa abajo es de Saturnino Montes para el señor Alfredo Alonso en 1970 vamos a regresar a la miren Saturnino Montes es un arquitecto también formado en Puebla trabajó un tiempo ahí en Puebla y aquí hizo obras de mucha plasticidad esta casa ya no se ve así porque también le construyeron una gran barda está más o menos queda por ahí enfrente del yepo pero ya no ya no se puede ver así esta parte corresponde al cubo de escalera oiga viene la planta aquí acá está miren este el cubo como es una escalera circular él aprovechó esta es la planta alta aprovechó esta esta escalera también como motivo plástico el balcón que se ve aquí que se ve en la perspectiva seguimos esta también en la cascada esta originalmente era era un muro de tabique cargado con unas traves una solución estructural muy ingeniosa pero fue remodelada también la remodelación no fue tan radical como en otros casos está en la calle de Yuriria seguimos aquí están sus plantas pero vamos a seguir también de esos años a mediados de los 60 se construye el hospital Aurelio Valdivieso que en sus inicios era sencillo un conjunto de cuatro volúmenes con el tiempo se fue extendiendo seguimos ahí vienen sus plantas seguimos el deliste que está en las lomas de la cascada seguimos aquí está su planta seguimos bueno entramos a la etapa a la última etapa del siglo XX que yo consideré como de las producciones convergentes ahora verán por qué se los expliqué brevemente pero lo vamos a ver en detalle miren esta casa Jesús Rendón Vázquez regresó de la UNAM él es oaxaqueño y su primera obra aquí en la localidad que fue en el 71 es este edificio de apartamentos que está en la segunda privada de la Noria seguimos bueno seguimos esta es de César esta es del arquitecto Armando Villegas Arellano que está en Pino Suárez actualmente aquí ya rentó esta era la cochera pero actualmente ya se rentó seguimos esta es de Ballesteros es una capilla que está cerca del estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos seguimos también este es de Ballesteros subiendo al Fortín es otra casa para un médico en 1974 seguimos bueno es importante el el auditorio de la Guetza de 1974 que es un proyecto del arquitecto Mario del Olgo que trabajó con apoyo del CAPSE curiosamente es no no tiene gran complicación en cuanto a funcionalismo y plástica porque un teatro al aire libre es muy simple aprovecha la pendiente natural con el graderío y hay un escenario eso es todo pero pues es una obra importante porque se ve desde todos lados de la ciudad seguimos bueno el el seguro social ya ya después de la primera remodelación que fue en 1974 hay otras vistas del seguro de esa época pues ya ya se transformó y luego tuvo una última en los 90 y quizás siga teniendo modificaciones seguimos sus plantas que son complejas bueno esta es una obra mía en 1975 en la prolongación de Emiliano Zapata en la colonia Reforma es una casa habitación para la familia Ramírez Saavedra que pues ya le hicieron modificaciones y ya ya no luce igual este es un fenómeno al que estamos expuestos por desgracia todos los arquitectos nos esmeramos en la obra pero los dueños meten mano con el tiempo y ya a veces a veces para bien pero la mayoría de veces las echan a perder seguimos aquí está la planta y las plantas y su alzado de esta obra bueno seguimos vamos a seguir vamos a saltarnos todas estas esta es importante está en la en la escuela de arquitectura de facultad de arquitectura de ciudad universitaria le llamaron en sus inicios el DOYA departamento de didáctica objetiva e investigación este todos los muros se colaron en concreto ahí está el corte con unas unas armaduras muy simples y también este estuvo a cargo del CAPSE seguimos aquí está su planta vamos a seguir esta obra ya está fuera de la ciudad está en Santa María del Tule es una fábrica de plásticos simaplastro que se llama aquí déjame ver el pie es del arquitecto Javier Avendaño Bautista y es una fábrica de bolsas de plástico 1900 que dice 80 81 bien seguimos bueno esta esta obra en la calzada por Río Díaz donde está la fuente la fuente de la vela le llaman es una obra del arquitecto Enrique Núñez Banuet ya ya en los 80 y la de abajo es una una obra del arquitecto Antonio Melgoza Castillo que es la que fue fue la Cámara de Diputados se terminó en el 82 ahí en Avenida Juárez frente al Llano y actualmente pues ya le dieron otro destino le hicieron algunas modificaciones y lo destinaron a teatro bien seguimos bueno esta fue la casa del gobernador Pedro Vázquez Colmenares que proyectó en Tlalistac el arquitecto de Cesarti seguimos bueno esta esta es este mi casa en Santo Domingo Etla realizada en madera seguimos su planta y en la siguiente vemos una perspectiva interior de una de las de las tres naves que tiene bueno seguimos 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 esta obra también es importante el el teatro Álvaro Carrillo y las oficinas anexas esta es una obra que también se hizo en los en la década de los 80 por un arquitecto de fuera que era este Bulmaro a ver en el pie me acuerdo Bulmaro Guzmán y Fernando Ramírez de Aguilar que si es un arquitecto oaxaqueño una obra grande que requirió asesoría técnica en muchos aspectos en las todo el mecanismo de tramoya el aire condicionado en fin por ahí vienen plantas y cortes esta es la planta que que miren no no estoy muy de acuerdo en la en cómo se relacionó el edificio de oficinas con el de teatro pero bueno ese fue el proyecto ya después un gobernador lo echó a perder porque le quitó el estacionamiento ya ven que los gobernadores se sienten monarcas o pontífices y hacen y deshacen muchas veces sin saber vienen los cortes para este esta es la sala vista desde el escenario y luego acá abajo el corte con sus grandes armaduras esta es la parte del escenario bien bueno este es un edificio que hizo el arquitecto Celestino Gómez Soto pero ya en fecha más reciente creo que ya en los 90 y si 1900 que dice 85 o 95 85 y este de abajo lo que fue en un tiempo los cinemas Géminis que fue obra del arquitecto Enrique de Cesarte seguimos 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 bueno esta obra también es de las obras grandes el hotel Fortín Plaza lo habían iniciado arquitectos de otro estado pero creo que se había quedado una mala pura cimentación y entonces intervino el arquitecto Rafael Ballesteros en 1986 dice y bueno es de los grandes edificios de hotel aquí en Oaxaca seguimos bueno esta otra casa es importante porque es una tendencia plástica muy diferente a todo lo anterior está construida con ferrocemento es obra del arquitecto Miguel Ángel Bautista Reyes también formado en la UNAM allá los vecinos dicen que le pusieron un apodo la casa de las brujas la hizo en 1900 ¿qué dice ahí? 86 86 y el ferrocemento es un procedimiento son cascarones muy ligeros tienen un espesor de 3 centímetros y tienen la ventaja de que se pueden hacer superficies curvas inclusive alaveadas porque el procedimiento se presta hay otra perspectiva hay otra perspectiva y la y la planta me parece vamos a ver la planta vean la planta las plantas planta baja y planta alta la plasticidad que tienen bueno esto fue lo importante la obra más importante que ha hecho Miguel Ángel Bautista porque ya cuando se mete a los ángulos rectos misteriosamente no le quedan bien ¿por qué? porque este es su estilo realmente bueno seguimos seguimos miren esta aunque es pequeña me pareció muy importante esta es del arquitecto Álvaro Herrera Mendoza hijo del ingeniero Herrera Cerda que trabaja entre aparte de sus casas que hizo me platicaba Álvaro Herrera hijo que le tocó hacer gran parte de la pavimentación de Oaxaca a su papá con un sistema que se llamaba Macadam que se dejó de hacer la última vez que lo vi fue cuando se pavimentó la calle Belisario Domínguez en los años 60 y la calle aún se llamaba Francisco Sarabia no se llamaba Belisario Domínguez y ahí se empleó ese Macadam muy resistente muy bueno pero costoso bueno esta obra que usó el propio Herrera Mendoza como oficina porque aparte de arquitecto se dedicó a vender muebles está en la calzada Porfirio Díaz esta ya es del 87 junto a Banamex de este lado aquí pegadito está una sucursal de Banamex bueno esta casa es muy ligera los entrepisos el entrepiso que es este está hecho a base de canal mountain que carga hojas de triplay de 19 milímetros fíjense que entrepiso si esta no se cae con un temblor y si se hubiera caído pues no es lo mismo que le caiga un triplay en la cabeza a dos o tres toneladas de losa de concreto se ha abusado del concreto armado y además le mete mano gente que ignora la teoría plástica del concreto armado bueno seguimos me detuve en esta porque ahorita está ahí la proveedora escolar vamos a seguir esta es de Núñez Banueda esta es de Ballesteros seguimos 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 mira esta también porque es importante por ser la sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción la delegación que tiene en Oaxaca esta es del arquitecto José Luis Fabida Meléndez y también es de finales de los 80 a ver aquí abajo dice 87 creo 89 ya ya al final de la década seguimos bueno aquí está la planta no sé si han visitado el CEMIC le dicen que tiene una estancia hundida muy agradable seguimos bueno ahora vamos a ver la intervención de los arquitectos famosos de la Ciudad de México en Oaxaca Abraham Sabludovsky que estuvo asociado con Teodoro González de León el Hogar para Ancianos Los Tamayo en Crespo bueno igual una obra con mucho movimiento este sigue aquí vemos la planta arquitectónica fue ¿qué dice? en 89 también al final de la década bueno seguimos este es del arquitecto Juan Zaragoza regresado de la Universidad de Hilton Juárez y fallecido prematuramente este alguien le llamó a estar en la casa en los platillos voladores está en la avenida que va a San Felipe del lado en la margen poniente empleó aquí el ferrocemento porque también fue de los arquitectos de Oaxaca los que han usado bueno que yo conozco este sistema constructivo han sido Miguel Ángel Bautista y Juan Zaragoza Sánchez vienen las plantas también para que vean el movimiento que tiene el diseño la visitábamos durante la construcción porque Juan Zaragoza era compañero profesor en la facultad y en 5 de mayo y miren se van a admirar pero llegó al grado de proponer para la obra puertas de madera curvas imagínense nada más hasta donde llegó Juan Zaragoza seguimos bueno seguimos seguimos esta esta es de la de arriba es de Núñez Banuet y la de abajo es de Desmundo Morales que ya esta obra miren lo curioso es de que se le ocurrió emplear esta moldura que hay en la arquitectura prehispánica zapoteca los llamados escapularios de Montealbano pero en la actualidad creo que ya se los quitaron o sea que ya perdió todo el chiste seguimos este la URSE las instalaciones de la URSE son de Joaquín Calderón Contreras seguimos bueno esta obra es importante por el claro tan enorme que libra el centro de celebraciones Dionisus que proyectan entre Enrique César y el ingeniero Torres Gris Jorge Torres Gris ahí se ve en el corte la armadura principal con un claro no tengo una cifra pero es un claro muy grande seguimos ahí está la planta del Dionisus ya es de los principios de los 90 después ya el mismo Rafael Ballesteros entre el 95 y 96 hizo el centro de convenciones que pertenece al al mismo Hotel Fortín seguimos Luis Enrique Martínez maestro en la Facultad de Arquitectura de CEU actualmente ya jubilado proyectó el gimnasio universitario pero ya ya con la influencia de lo que le llaman el estilo posmodernista que mezcla cosas del funcionalismo con cosas del pasado y vacilada y media Bruno Sebi dijo el gran maestro Bruno Sebi crítico de la arquitectura que la arquitectura posmoderna no era seria no no lo dije yo seguimos bueno aquí está la planta el corte este es otro edificio de Álvaro Herrera que está en Niños Héroes a uno o dos cuadros del ADO en la calle de Amapolas igual posmodernista ya era la época de esa influencia y al ver esto me viene a la mente que quería yo recomendarles tener mucho cuidado en andar copiando de las revistas de arquitectura las revistas responden a otros entornos a otras necesidades a otras culturas hay que evitar eso podemos tomar elementos que se adapten a lo nuestro pero no andar copiando sin todo ni son seguimos 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 la que sigue la que sigue miren esta bueno estas plantas esta es una casa en Guayapan siguen vamos a llegar hasta las perspectivas de esta casa aquí están miren esta es una una casa que el actual presidente del colegio de arquitectos CAEO porque hay dos colegios de arquitectos ya en la actualidad Juan Manuel Castellanos Roldán hizo para para una familia flores allá en Guayapan ya en en los 90 o en el 2000 no sé a ver aquí nos va a decir el año es 1998 ya ya más o menos este cercano al final de la década seguimos esta esta es la casa de un pintor Sergio Hernández en la calle de Reforma la hizo Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez que son arquitectos de la Ciudad de México Ramón Torres Martínez aquí faltó una fue director de la Escuela Nacional de Arquitectura allá en los años desde finales de los 60 a 1970 71 o algo así seguimos sí pero bueno vamos a entrar a esa a la al espacio de de preguntas y comentarios mejor si alguien tiene algo que que preguntar o que comentar háganlo con toda confianza bueno para que se animen sí este arquitecto aquí pueden ver como la importancia del dibujo estas representaciones usted como hace los dibujos toma foto y luego hace el dibujo o es en el lugar mira el dibujo en directo a mano es tiene un resultado muy bonito por la espontaneidad pero como se trataba de un ensayo y más que un ensayo un tratado vaya está entre el ensayo y el género didáctico tenía que ser muy fidedigno muy preciso entonces el procedimiento de estos dibujos fue calcarlos de fotografía en el caso de las perspectivas sobre todo porque los geometrales pues no tienen medidas y se trazan o si ya está la planta se le hace una reducción y se redibuja pero en el caso de las perspectivas a partir de fotografías para que no se falsearan las proporciones tenía que ser realmente fidedigno y lo que comentaba yo al inicio da la ventaja este procedimiento de quitar todo lo indeseable de la imagen entonces fueron dibujos sobre albanene con con la pluma de dibujo y pintachín ese fue el procedimiento ¿alguien más? algún comentario bueno yo tengo una pregunta bueno yo había revisado su libro anteriormente porque impartí una clase de arquitectura contemporánea de México y sorpresivamente me di cuenta que si había documentación de la arquitectura contemporánea de Oaxaca lo cual pues se va a hacer una labor muy importante y muy loable porque creo que todo mundo siempre pone los ojos hacia el exterior pero pocas veces notas los detalles en los que existe en tu contexto local entonces a mi me impresionó mucho que si hubiera un documento que respaldara y diera nombre a todos estos arquitectos que después se convierten en anónimos entonces pues eso me gustó mucho y mi pregunta sería me parece que el libro abarca bueno hasta la casa de Ramón Torres que ya es lo más reciente creo que como les decía yo abarca hasta el año 2000 hay más obras desgraciadamente no sé qué pasó que cada vez se pierde más la imagen hay todavía una serie de obras aquí pero este hasta el año 2000 que cierro con esta obra esta que es de las últimas obras de Enrique de César en el año 2000 la casa para el señor Ortigosa Hugo Ortigosa que está en Xochimilco ahí me detuve para tener un periodo concreto ya a otros investigadores les tocará documentar lo que viene bueno entonces mi pregunta va en ese sentido todas las obras que ha estudiado de este periodo no sé cuál es la que usted considera como una cuáles serían las mejores obras en cuanto a la labor arquitectónica en Oaxaca pues miren como ya había mencionado en el edificio San Pelena se ha convertido en un en un prototipo de la arquitectura digamos del siglo XX vaya para no no incurrir en un error con estos términos modernos contemporáneos un paradigma un prototipo de la arquitectura en Oaxaca dentro del siglo XX al grado como decía que hay inquietudes hay quienes la andan proponiendo para que figure ya en un catálogo internacional así como en algún tiempo la obra mexicana que ha figurado en los libros internacionales de arquitectura actual es la biblioteca central de la ciudad universitaria que proyectara Juan O'Gorman si revisan los libros en más de uno dos o tres aparece de la arquitectura mexicana esa obra que es muy simple porque es es un paralel epípedo con un chipote que es la circulación vertical pero el concepto de pintura mural que es a base de azulejos vaya yo creo que O'Gorman y Chávez Morado que estuvieron al frente de esa obra jamás imaginaron que era la que iba a figurar en los libros de arquitectura internacional entonces yo yo creo que ese edificio Santa Elena es es una pieza muy especial muy particular bueno no no es un comentario también al al edificio de la biblioteca pública el mismo O'Gorman creo que había llamado la gringa vestida de China no este los detractores de O'Gorman vaya miren todos los grandes trabajadores digamos los grandes creadores invariablemente tienen detractores y muchas veces esa oposición es motivada simplemente por la envidia y creo que fue fue este no sé si bueno estoy seguro pero por ahí dicen que el arquitecto del moral también trabajaron muchos arquitectos en la construcción de ciudad universitaria pero que el arquitecto del moral dijo que era que era una gringa vestida de China poblano pero pues eso no denota nada ¿verdad? y se advierte que bueno pues la gringa vestida de China poblana es la que aparece en los libros internacionales ¿alguien más que quiere intervenir? fíjense que tienen que ir se quitando el miedo a intervenir vaya a veces no interviene uno porque alzo el dedo y pregunto y se van a reír de mí yo les voy a comentar una anécdota de algo que me pasó en el pues a principios de los años noventa el ICOMOS hizo escogió como sede para el congreso que hace cada año o cada dos años no recuerdo bien la ciudad de Oaxaca y ahí en el claustro de Santo Domingo se acondicionó un espacio para que ahí se presentaran las ponencias vino un arquitecto italiano Antonio Simbolotti le tocó su turno yo asistía así como están ustedes ahorita por ahí me sentía un arquitecto importante en ese momento estaba restaurando en Roma el panteón de Adriano fíjense y dije bueno pues el arquitecto está está restaurando esto él debe saber voy a preguntar no sé algunos de ustedes ya cursaron estoy en la arquitectura y vieron esa obra no es original de Adriano ya existía por ahí un panteoncito que es un templo un panteón no van a pensar que es un cementerio este Agripa lo había hecho en los inicios pero el emperador Adriano lo retoma en el siglo dos de nuestra era y lo mejora y este decían que Adriano aparte de César era arquitecto le diseñó una cúpula para cubrir ese espacio que es circular una especie de cúpula como de cuarenta metros de diámetro en el siglo dos después de Cristo y esa 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 movida tiene tiene un vano cenital o sea o sea una perforación de nueve metros de diámetro porque además el panteón con la esa entrada del sol llegó a funcionar como reloj solar fíjense que interesante y ustedes dirán a ver si coincidimos en la inquietud bueno y cuando llueve ¿verdad? vaya ¿cómo le van a hacer un boquete a un edificio? entonces yo yo si quise preguntar al arquitecto simbolote oiga arquitecto ¿y qué pasa en el panteón de Adriano cuando llueve? pues se moja dijo entonces toda la gente se rió pero hay que perder miedo a eso esos que se rieron no sabían nada ni siquiera que existía el panteón de Adriano posiblemente ¿no? entonces ¿de qué se andan riendo? ¿verdad? o sea pierden el miedo a preguntar